perder a alguien que jamás te quiso no es perder eso es ganar si las cosas no funcionaron no te martirices no perdiste a nadie te perdieron fue a ti porque tenemos que nosotros ser los que siempre perdemos algo ellos fueron los que perdieron no te castigues porque mucha gente dice pastor es que me dan ganas de devolver lo que me pagaron eso no lo hagas si eres débil tratarán de vendarte si eres fuerte vas a perdonar así eres inteligente ignóralos sigue adelante con dios y no te preocupes por las personas de tu pasado hay una razón por la cual no llegaron a tu futuro de protección a tu lugar se nota tu persona 9 para adelante una desilusión no es más que una situación que te ayuda a salir del lugar incorrecto el fracaso es una nueva oportunidad para empezar con más inteligencia sin nada sale bien alégrate dios muchas veces no cambia las circunstancias antes de cambiarnos a nosotros nuestra actitud nuestra impaciencia nuestra terquedad estamos pidiendo a los dios que cambia todo el mundo que cambia el panel de tierra y cuando le vas a pedir a dios que te cambia a ti si tú quieres alcanzar algo con dios los sueños con dios tienes que ser decidido y determinado los sueños no se cumplen una gran mentira te engañaron se te dijeron que los sueños se cumplen los sueños no se cumplen los sueños se trabajan para que se llegue a cumplir cuando dios te da un sueño cuando yo esté una promesa hay cosas que tienes que hacer para que se cumplan lo que tienes que entender es que dios siempre te está preparando para lo mejor la situación puede estar fuera de control pero está fuera de las manos de dios o dios da vida algo que estaba muerto o dios no creara nada si todo se acabó bendito sea dios porque él va a hacer algo bueno con las promesas de dios puedes esperar con fe que él no te va a fallar él dijo que los que creyéramos en él no seríamos avergonzados el mundo gira todo cambia la palabra de dios nunca cambia pues me encontré una palabra que creo que te va a bendecir muchísimo verdad porque a todos no nos gusta estar en la sala de esperas cuando estamos esperando un avión cuando está esperando que un médico nos atienda cuando estamos esperando que alguien nos reciba un jefe un gerente alguien alguien que estamos esperando siempre una sala de espera y no son placenteras no son placenteras más que cuando estás buscando un un resultado cuando te está esperando un diagnóstico médico está en la sala de espera cuando estás esperando una que tu hoja de vida sea aprobada y te puedan dar el empleo eso causa atención y no es una experiencia este sabrosa verdad a veces a veces hay algo que está más allá de nuestro control las crisis están más allá de nuestro control pero no están fuera del control de dios las crisis están fuera de nuestro control como seres humanos pero jamás están fuera del control de dios eso es importante que lo tengas bien en cuenta verdad así que hay algo que que hay cosas que uno puede apresurar por ejemplo si yo pudiera apresurar una respuesta a la oración lo haría pero no hay una fórmula no se puede apresurar un milagro no se puede apresurar un cambio de situación entonces hay respuestas milagros y cambios que toman tiempo espera y toma determinación de uno saber y entender qué es lo que dios está haciendo verdad así que este vamos a hoy aprender a cómo seguir creyendo cuando todo va mal y a veces no sigue tan mal sino que se vuelve peor acompáñenme este verso ahora sí en el 6 3 3 11 dios hace todo bien a tiempo esta versión dice exactamente bien a tiempo pero la gente nunca puede entender completamente lo que está haciendo y yo creo que en esa situación no encontramos hoy que sabemos que dios va ahora bien que estamos esperando que él haga un milagro que estamos esperando que las cosas cambien pero nunca podemos entender por completo lo que dios está haciendo y eso es frustrante desde el punto de vista natural no podemos entender la mente de dios no pueden entender lo que le está haciendo así que yo quiero que hoy tú conmigo tomemos notas y aprendamos de alguien en la biblia que si le tocó esperar y vamos a ver el caso de abraham abraham si alguien sabe qué es esperar es abraham y abraham nos enseñó seis principios 5 voy a ese calzo 6 6 principios verdad de cómo saber esperar qué hacer mejor dicho mientras espera la primera cosa que abraham entendió y que te va a ser un descanso entender estos cinco principios ahí están tus pantallas el primero es que lo 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 bueno de todo esto es que vas a poder entender al final cómo son esas etapas verdad amén entonces hay cinco cosas de pronto se calza un tiempo tú y las seis que abraham hizo mientras esperaba que te dar un alivio porque vas a entender la fase vas a entender los tiempos y vas a a pesar de que las cosas se vuelven feas vas a saber que dios tiene el control de todo la primera cosa que abraham hizo es que abraham entendió y tú hoy y yo tenemos que entender las fases de la fe día conmigo anota en su cuaderno las fases de la fe de la fe la primera cosa que abraham hizo fue que él entendió las seis fases de la fe cuáles son esas seis fases de la fe pues claramente la claramente ahí lo vemos en la biblia la primera frase fase es cuando dios te da un sueño verdad a la edad de 75 años dios le dio un sueño abraham te daré te bendeciré en gran manera estaré padre de mucha gente en fin te bendeciré y le da un sueño dice te voy a hacer padre de mucha gente y le cambió el nombre de abraham abraham que significa padre de mucha gente le dio ese sueño verdad este de hecho la biblia la biblia y dice en génesis 12 1 y va a estar verso en pantalla que va a salir dice haré de ti una gran nación y eso era lo que significa abraham padre de naciones y eso fue a la edad de 75 años verdad después viene la segunda fase de la fe la segunda fase la fe es la decisión verdad abraham tuvo que tomar una decisión si tú quieres alcanzar algo con dios los sueños con dios tienes que ser decidido y determinado tienes que salir de de macedonia como lo enseñé hace unas semanas atrás salió de macedonia salió de la cueva de la tienda este tuvo que salir hasta del 8 verdad las tres etapas salió de macedonia la tierra y la idolatría del pecado en fin de las tradiciones antibíblicas anticristianas por decirlo así en este momento después salió de la tienda verdad de sus limitaciones y tuvo que salir de lo de equipaje pesado que llevado y mira que dice en génesis 12 4 está en pantalla dice así que abraham partió como el señor le había dicho cuando dios te da un sueño cuando yo esté una promesa hay cosas que tienes que hacer para que se cumplan es una mentira que los sueños se cumplen y te voy a desmentir eso los sueños no se cumplen los sueños se trabajan y tienes que tener determinación lo voy a repetir por si no entendiste los sueños no se cumplen una gran mentira te engañaron si te dijeron que los sueños se cumplen los sueños no se cumplen los sueños se trabajan para que se llegue a cumplir y abraham tuvo que decidir él le puso patas a las pies y tuvo que salir del sitio donde dios le estaba diciendo hay sitios donde dios no te puede bendecir dios no te puede bendecir en base en macedonia él te va a bendecir en canal así como dios no pudo bendecir a sus hijos en egipto que los tuvo que sacar la tierra prometida hay momentos en que dios te tiene que sacar y decir vete de la tierra de tu palentera la tierra que te mostraré y él tomó la decisión dice sin saber para dónde iba él dijo al dios me guíe me voy un acto de fe decidió amén cuál es la primera fase de la fe la primera es un sueño verdad eres de una gran generación grande después la segunda es decidió decisión decidió determinación y la tercera es la demora resulta que el sueño se lo da los 75 años y a los 86 años me encuentro con este verso de génesis 16 1 que está en pantalla dice dice así este pero sara todavía no había dado a luz a ningún niño pero sara todavía no había dado a luz a ningún niño entonces ya han pasado 11 años de la promesa 11 años de creer 11 años de que salió de la casa su parentela 11 años de que hizo lo que dios le dijo que hiciese y aún así no sabía qué va a pasar sara seguía siendo estéril o no daba a luz imposible ser imposible embarazarla verdad eso se llama una demora los sueños tienen decisiones y todo sueño tiene demora anota eso por favor todo sueño tiene decisión y todo sueño tiene demoras mire yo cuando estudié esto me voy a relajar en el seriano sabes que no me preocupa más si tú tienes las seis fases de la fe que entendió ahora más nunca o nunca más te vas a preocupar porque dios tiene todo cuadrado en la biblia está así tal cual primero el sueño luego la decisión luego la demora hay una fase 4 que a nosotros tampoco nos gusta la fase 4 de las seis fases que habrán entendió de las cinco cosas que hizo nada más estoy en el primer punto gran fue la dificultad ahora habrán tenía 99 el sueño fue a los 75 tomó la decisión de salir una demora los 86 años verdad y a los 99 se vino la dificultad cuál es esa dificultad leamos génesis 17 18 dice cómo va a tener un hijo un hombre a mi edad cómo va a tener un hijo un hombre mi edad sucedió algo aquí y se da el sueño toma la decisión viene la demora ahora no quedaba embarazada además a sara se le cesó la costumbre del periodo de la menstruación no le llegaba y habrán de 75 años pasó a 99 ya tenía 24 años habían pasado y nada y además vino la dificultad verdad no 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 había manera biológica de poder que estos dos ancianos pudieran tener un bebé y espero me encanta habrán que es el ejemplo nuestra fe si además de la dificultad tiene que tener que tener que hay un sueño una decisión una demora luego hay que una dificultad y después la fase 5 la fase 5 es un callejón sin salida verdad yo creo que nosotros estamos en esa fase yo no sé en cuál fase estás tú yo en varias me encuentro en la dificultad o en el callejón sin salida algunos en la demora pero son fases que van a pasar para eso están descritas en la villa para que nosotros podamos tener fe y esperanza que vamos a lograrlo verdad en génesis 21 ya ha nacido isaac ojaca ha nacido isaac después de 25 años nació isaac al fin ya en esta fase nació isaac vino la promesa vino la risa y sacrifica risa y dice y le dice a dios coge a tu hijo al que amas y sacrifica lo jajaja coge a tu hijo al que ama y sacrifica lo que significa esto mis amados hermanos dios le dice quiero que me devuelvas me lo vuelvas como sacrificio y ya yo me imagino que adán pensó que dios tan cruel que dios tan miserable que da papel para quitar yo no entiendo a dios yo me imagino que le pasó a abran todo por la cabeza verdad quiere que sacrifique el hijo que soñado por 25 años quiero que lo sacrifique no entiendo y se sintió desesperado verdad y muchos nosotros nos sentimos desesperados como habrán creo que se sintió desesperado porque nadie quiere matar a un hijo menos cuando se lo ha pedido por tanto tiempo dios pero este así así sucede en la vida con los matrimonios a veces sucede la vida también con los negocios con este la carrera con con el noviazgo con muchas cosas pasan en la vida si lo que tienes que entender es que dios siempre te está preparando para lo mejor verdad dios no tiene todo fuera de control dios quería probar la fe de abran y de hecho vaya que si este la probó de hecho vaya que si este salió adelante porque todo el mundo sabe que viene una voz del cielo y viene una voz del cielo que le dijo abran detente no le hagas daño al niño no le hagas ningún daño al niño y él creyó lo más impresionante es que abran nunca renegó a dios nunca cuestionó a dios yo por lo menos creo que si lo hubiera yo un poquito renegado ahí pero pero abran dice la biblia que él creyó que dios le iba a resultar de los muertos de hecho cuando están subiendo a sacrificios dice la biblia que abran dijo a los sirvientes vamos y subamos a la colina dice y volveremos no dice volveré y se volveremos abran sabía que dios iba a hacer algo y eso fue lo lindo de abran verdad y por supuesto la sexta fase de la fe de la fe de abran la vemos en cuando dios le dice no le hagas daño al hijo dios a veces prueba nuestra fe todo era una simple llana prueba de la fe no había que desesperarse había que confiar en dios verdad y ahí hoy entendemos que dios no da para quitar pero él da para formar él da para ensancharnos él da para que damos el horizonte grande él da para que no nos olvidemos que él toda la fuente viene de él verdad a veces que nos da cosas o nos acercamos a él por las cosas que nos da y no por lo que nos da o por únicamente lo que nos da y no debiese ser así dios es más que las cosas que nos dan yo sentí no alabanza no porque recibo favores de él o bendiciones sino que él es digno de toda nuestra relación en todas las etapas de nuestra vida tengamos no tengamos medio tengamos dios es digno de admirarlo y de darle honra al señor están acá conmigo o no están conmigo verdad entonces no te preocupes si estás en una de estas seis etapas verdad va a venir siempre va a venir siempre este liberación de dios va a venir ayuda de dios dios aunque tú pienses pero cómo así cómo así si yo me casé enamorada o enamorado tengo mis hijos y ahora mi patrimonio se va a derrumbar no te preocupes no te preocupes dios te va a librar tu matrimonio mucho están también la fase de que ahora dios me dio este negocio y ahora por un pleito en la empresa con mi jefe me lo van a quitar no te preocupes viene liberación de parte de dios esas seis fases la entendió a la perfección abraham y si tú las entiendes te vas a identificar a pero estoy en esta fase viene a esta y después viene este después tiene esta quizá no pasen los 25 años que pasó abraham por supuesto que no pero vas a entender que todo sueño tiene esas seis fases todo sueño del señor amén ahora bien algo que hizo abraham que tienes hoy que entender es que a lo segundo que tienes que recordar lo primero que habrán recordó las infas de la fe para poder seguir seguir creyendo o seguir creyendo gracias a adversas es que recuerda lo que puede hacer dios recuerda lo que puede hacer dios como así dice la vida romanos 4 17 que habrán creyó en dios que da vida a los muertos aquí y que crea algo de la nada o yo voy a leer esto tú tienes que recordar lo que dios puede hacer este es el peor momento para recordarse sus palabras este es el peor momento tú tienes que agarrarte como el perro bulldog se agarra el hueso que no sé no lo suelta así nosotros tenemos que tener esas mandíbulas espirituales para agarrar la palabra del señor y mira que dice habrán creyó en dios ojaca que da vida a los muertos y que crea algo de la nada tomas y que crea algo de la nada la situación puede estar fuera de control pero está fuera de las manos de dios verdad así que tú te enfoca este versículo a mí me dice que que habrán estado determinado determinado a que iba a pasar un milagro en su vida inclusive con sara y aún después de de que dios le pidió a isaac en sacrificio él sabía o dios da vida a algo que estaba muerto o dios lo crea de la nada de eso se trató por eso abran se le llama el papá de la fe él dice él creyó y que de la nada porque sus cuerpos estaban como muertos sara y él de 100 años y sara de 90 si este y tuviera un bebé muerto y cuando le iba a ofrecer el sacrificio a a isaac él sabía que o dos cosas iban a pasar con el sacrificio de isaac o que lo iba a resucitar que tenía pues para resucitarlo o que se iba a proveer de un de un cordero lo cual pasó entonces él tenía una fe tremenda algo que nos tiene con nosotros a motivar hoy es a creer como habrán verdad que cualquier cosa es posible si tiene fe si tú tienes una profesión muerta ya soy viejo no me van a contratar me echaron dios agárrate esa palabra para ti si tú estás desempleado y tienes 40 a 30 yo no sé qué edad tienes dice la biblia que tienes que creer que dios da vida a los muertos y que él va a crear algo de la nada él va a crear algo de la nada de la nada dios que el universo los es así los cielos las estrellas del mundo del planeta de la nada dios va a crear algo entonces yo no sé en qué profesión te encuentras tú si está una profesión muerta de tu carga muerta tu negocio muerto tu empresa muerta tu matrimonio muerto muerto tus sueños muertos tus finanzas muertas tus relaciones muertos dios va a sacar algo de la nada si todo se acabó enhorabuena te digo si todo se acabó es porque dios va a ser algo de la nada dios hace de la nada todo si tu matrimonio está muerto dios va a ser algo de la nada todo si tu familia está muerta dios va a ser de la nada todo si hay cáncer dios va a ser de la nada todo si todo se acabó bendito sea dios porque él va a ser algo bueno y amén yo no sé si usted es con su mamá habrán habrán creyó en que dios quien da vida a los muertos y que crea algo de la nada cualquier cosa vio que dice lo que es imposible para el hombre es posible para dios les tiene cuenta algo muy importante en que puso su fe abraham en que la puso en sí mismo no en en sus sentimientos no menos puso puso su fe en la fe no la biblia puso puso pensamientos positivos tampoco él puso su fe en dios él puso su fe en dios de que da vida a los muertos y crea las cosas de la nada mis hermanos mis hermanas lindas a creerle a dios con todo el corazón a creerle a dios yo no puedo creer que haya gente que le crea más un político que a dios que parezca que se que le crea más un hombre maldito el hombre que confía en el hombre dice la palabra del señor créele a dios con todo el corazón que se va a glorificar en tu vida créele amén créele bien más que pensamiento positivo créele créele amén que dios da vida a los muertos y crea las cosas de la nada de la nada si se te acabó todo eso no limita a dios para bendecirte dios te va a bendecir grandemente amén habrán entendido número uno que las fases del sueño de dios habrán que pasó el número 2 recuerdo lo que dios dijo a férrate a dios y su palabra y lo tercero que sabrán es que cuenta con las promesas de dios cuando la esperanza estaba muerta en el romanos 8 14 18 o ahí cuando la esperanza estaba muerta en el abraham continuó esperando en fe confió en la palabra de dios o vamos a leer eso más por favor que esto hay hay mucha mucha riqueza espiritual en esto dice cuando la esperanza estaba muerta en él la esperanza estaba muerta cuando la esperanza está muerta la fe la sostiene sostiene la promesa porque la esperanza no llega tan lejos como la fe llega la esperanza es buena pero tienes que desarrollar fe verdad abraham continuó esperando en fe en fe confió en la palabra de dios y hermanos hay que creer a dios y hay que tener la tenacidad para seguir creyendo en este punto verdad yo no sé si tú estás sentido desesperanza como que la esperanza murió en ti muchas veces a veces nos hemos sentido así verdad y qué hace cuando la esperanza muere uno hay un dicho que la esperanza lo único lo último que muere y ciertamente la esperanza mujer y la esperanza murió en abraham pero cuando la esperanza se murió la fe en dios lo sustentó lo sustentó la fe en su palabra lo sustentó y esa es la fe que vence a este mundo verdad esa es el arma la creyente a referencia de este mundo trafe verdad entonces a cuál es el indicativo de que tú este perdiste la esperanza y te voy a jugar por tu propia boca cuando la gente pierde la esperanza comienza a usar la palabra nunca cuando tú oigas hable a alguien hablar nunca por ejemplo nunca me va a casar perdí la esperanza cuando alguien usa la palabra nunca es porque perdí la esperanza verdad nunca voy a tener un bebé perdí la esperanza hoy otra gente dice nunca voy a volver a ser feliz perdió la esperanza otros dicen nunca voy a cambiar voy a perder la esperanza nunca vamos a tener un buen presidente perdieron la esperanza la esperanza muere dentro de ti eso nos pasa siempre en cada circunstancia adversa la vida pasa qué es lo que vamos a hacer cuando la esperanza comienza a movir a movir y cuando comienza a decir esto nunca va a cambiar esto nunca va a mejorar esto va a mejorar esto es peor esto es no que haces tú te tiras y te vas de vacaciones no sabes lo que haces tú dice ramanos 418 cuando murió la esperanza en él y eso lo que tiene que hacer tú cuando la esperanza muere en ti cuando comienza a decirlo nunca Abraham continuó esperando en fe su rayo en su vida y que Abraham continuó esperando en fe señores esto no son ojalá esto no es si Dios quiera esto no es este hay y me ilusiono tengo la ilusión tengo la esperanza no no eso no tiene nada que con eso esperar en fe es diferente esperar es seguir creyendo 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 ¿cómo sigues creyendo cuando sientes dudar? aquí lo dice claramente él confió en la palabra de Dios cuando Dios le probaba Abraham siguió confiando en Dios y en sus promesas y así fue que ofreció a su hijo Isaac entonces oja acá no hay lugar más seguro si que la bendita palabra de Dios todo este mundo está cambiando pero la palabra de Dios sigue siendo permanente la palabra de Dios sigue siendo estable la palabra de Dios sigue siendo inmóvil verdad cielo y tierra pasarán pero su palabra no pasarán el mundo gira todo cambia la palabra de Dios nunca cambia entonces lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a lo único que nunca cambia su palabra están acá o no están acá amén confía en su palabra ¿qué tienes que hacer? comenzar a memorizar versículos bíblicos el problema es que cuando nos viene un golpe en la vida no tenemos versículos bíblicos en nuestro espíritu ni nuestra conciencia porque no nos alimentamos de la palabra no estábamos alimentando en los noticieros por favor te pido un consejo desconectate los noticieros desconectate del twitter desconectate instagram y comienza a meterte en la palabra en la palabra porque vienen golpes duros y lo que necesitas sacar en la palabra entonces necesitas es leer la biblia estudiarla memorizarla sacar versos cada semana para memorizarlo eso es eso la memorización de versos a una práctica que los cristianos se les olvidó desafortunadamente ya los cristianos no memorizan versos como antes el primer verso que yo memoricé en el primer día que yo fui a mi casa vida fue el 1.9 si confesaba nuestros pecados el infilo y fue justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ese es el primer verso que aprendí en mi casa de vida ¿verdad? entonces cuando llegas a un callejón sin salida cuando llegas a un tropiezo que no hay respuesta mira lo que dice este Gálatas 5 y 6 lo único que cuenta es la fe expresándose a través del amor con las promesas de Dios en tu vida puedes esperar con fe que en vez de desistir con las promesas de Dios puedes esperar con fe que él no te va a fallar él dijo que los que creyéramos en él dice la biblia no seríamos avergonzados dígame a mí si está entendiendo ahora dice la biblia que cuando Dios lo probaba si el verso de Abraham siguió confiando en su palabra esto es una prueba que Isaac cuando Isaac le ofrece Abraham y Dios dice quiero que me lo devuelvas yo no sé yo hubiera entrado en pánico no sé si tú pero yo hubiera entrado en pánico cierto pero Abraham creyó tres cosas número uno creyó que Dios le iba a recibir a los muertos número dos él dijo volveré con mi hijo le dijo a los siervos espérenme aquí que volveremos Dios sabía y número tres si cuando Abraham iba a sacrificar Isaac Isaac le dice papá y el sacrificio donde está Dios le dice a Abraham Dios se proveerá por eso llamó a ese lugar Jehová Yiré y viene un Jehová Yiré para ti viene un Jehová Yiré yo te va a proveer grandemente mira lo que dice varios versos ¿verdad? pero si tú no le crees a Dios si tú no le sueltas todo a Dios ¿cómo vas así que le crees? por eso Abraham en nuestro modelo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento nadie, Jesús dijo que nadie tiene más fe que Abraham por supuesto el centurión también aquí está la gran prueba de tu vida ¿qué vas a hacer cuando Dios te dice quiero que sacrifiques tu mayor de los sueños ¿qué vas a hacer con eso? a veces Dios te pide tu Isaac tu mayor sueño ¿verdad? es una máxima de la prueba ¿será que me lo vas a ofrecer en el altar? y ahora la cosa como que se puso color de hormiga cambió el tono de la prédica un poquito pero vas a esperar esperanza contra esperanza fe contra fe ¿verdad? vas a contar las promesas vas a confiar de que Dios sabe lo que está haciendo o lo vas a cuestionar fíjate yo nunca he dudado de la existencia de Dios pero sí de sus métodos es como yo nunca pudo dudar de mi papá pero a veces de sus decisiones a veces sí dudaba mi papá muchas veces nos pasa con Dios yo nunca dudo que él existe pero a veces dudo de lo que está haciendo si es bien o no ¿verdad? pero hay que confiar en él hay cosas que nosotros tenemos que entregarles a Dios en su altar que lo estamos anteponiendo esas cosas antes que Dios hay ídolos que tenemos que sacrificar y eso es lo que Dios quería Dios no quería matar a Isaac Dios lo que quería es que Abraham matar Isaac en su corazón porque le ocupó el primer lugar a Dios de pronto estás idolatrando un novio, un trabajo, una profesión tu figura tu estatus saber que pónselo en el altar del Señor amén y esa es la gran prueba de la fe Romanos 4.18 vuelvo y te repito aunque parecía que la esperanza de Abraham no podía realizarse fue el padre de muchas naciones exactamente como Dios había prometido ¿verdad? dice la Biblia aquí que parecía parecía que la esperanza de Abraham no podía realizarse fue el padre de muchas gentes ¿verdad? las cosas nunca son tan sombrías como pareces si las miras de las perspectivas de Dios todo se ve bien si la mira de la perspectiva tuya es un desastre pero cuando la mira de las perspectivas de Dios todo cambia para bien por ejemplo fíjate cuando los discípulos caminaron con Jesús comieron con Jesús lo vieron caminar sobre las aguas reprender las tormentas echar fuera demonios resucitar a Lázaro hacer grandes progresas Jesús era su ídolo Jesús era lo máximo Jesús era Dios y pongo que muere lo cual es una cruz y todos los discípulos calabaza para su casa ¿verdad? cada uno se escondió y se olvidó ¿tú no te imaginas la desilusión que pasó? claro que sí ¿verdad? ¿cómo es posible que el Hijo de Dios está colgado en una cruz? ¿cómo es posible que el sueño que mi vida a lo que yo me entregue a lo que yo confié esté muriendo en una cruz? ¿verdad? no sabían que este faltaba un par de días para Pascua ¿verdad? y Dios Dios con la cruz tenemos que aprender algo con Dios con la cruz que Él se especialista en dar vida a situaciones muertas Dios con la cruz tienes que aprender algo que Él se especialista en hacer cosas vivas cosas muertas Dios es especialista en eso ¿verdad? en dar vida a situaciones muertas en resucitar a las situaciones que aparecen desesperanzadoras ¿verdad? así como Abraham entonces las cosas desde la perspectiva del mundo es pérdida desde la perspectiva de Dios era salvación era redención entonces estamos mirando mucho las cosas desde la tierra por eso dice la Biblia poned la mira en las cosas de los cielos en las cosas del cielo no en las de la tierra porque allá está Dios y desde allá tenemos que mirarnos cómo se ven las cosas ¿amén? es diferente muy bien la cuarta cosa que hizo Abraham además de entender la fase de la fe de recordar que lo que Dios puede hacer de contar con la promesa de Dios la cuarta cosa que hizo Abraham es que reconoció los hechos en fe Abraham sabía que estaba viejo Abraham sabía que Sara no podía concebir que le había terminado el período ¿verdad? pero miren miren la palabra que Dios le da dice aquí Romanos 4.19 sin debilitarse en su fe reconoció el hecho de que su cuerpo estaba como muerto miren la fe no niega los hechos pero se rehúsa a que existan sin negarlo no estamos negando voy a leer ese verso por favor una vez más que está bueno sin debilitarse en su fe reconoció el hecho de que su cuerpo estaba como muerto y que también estaba muerta la matriz de Sara pero él no flaqueó con la inquilidad hay gente que son como el avestruz que mete su cabeza en un hueco y piensa que con meter la cabeza en el hueco y el cuerpo en fuera los animales salvados no se la van a comer no hombre no puedes tú negar que estás al frente de un mar tú no puedes negar que hay un cáncer en tu familia o tú mismo puedes estar padeciendo tú no puedes negar hay gente que dice estornuda y dice no tengo nada no tengo no hombre sí sí tenemos fe no es negar que algo malo no esté pasando fe significa es que no nos vamos a rendir a eso malo que no está pasando pero que reconocemos que hay un problema si lo hay entonces hay que reconocer los hechos con fe están conmigo o no están conmigo hay que reconocerlo es muy importante la fe no ignora la realidad la fe no pretende que no existe un problema eso no es fe la fe se enfrenta con los hechos sin desanimarles la fe enfrenta el problema sin desanimarles pero nunca los niega Abraham reconoció que era viejo reconoció que su matriz estaba de Sara muerta reconoció su problema pero reconoció los hechos con fe no con desesperación eso fue lo que hizo Abraham amén tú puedes tener un problema pero la fe desafía el veredicto la fe desafía el veredicto de cáncer la fe desafía el veredicto de desempleo la fe desafía el veredicto de divorcio la fe desafía el veredicto de cualquier circunstancia de quiebra de ruina la fe desafía el beneficio la fe no niega el diagnóstico pero desafía el diagnóstico esa es la gran diferencia puedes desafiarlo y decir ¿sabes qué? vamos a luchar por eso sé que tengo este problema no lo puedo negar pero vamos adelante con esto vamos a creer vamos a salir adelante de esto no porque si tú estás negando algo que realmente hiciste te van a llamar loco y ya la fe es súper súper mal entendida para tú añadirle algo que realmente no es fe vamos con fe reconoció los hechos con fe amén o un amén 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 entonces hay cosas por ejemplo que nosotros tenemos sentimientos profundos legítimos hay cosas que nos duelen hay cosas que nos cuesta recuperarnos que son golpes de casos en la vida pero hay que reconocer fracasos matrimoniales fracasos de noviazgos fracasos laborales fracasos en los negocios ¿verdad? ¿y qué haces tú? ¿te lastimas a ti mismo encerrándote en una cápsula? ¿qué haces tú cuando tienes un fracaso? ¿tú crees que es el único que has perdido eres tú? todos hemos perdido hasta Dios perdió la primera familia Dios las perdió la primera generación Dios las perdió prohibió la primera familia en Edén creó otras creó otras ¿verdad? perdió a la primera generación con Moisés creó una generación con Josué todo el mundo pierde hasta Dios pierde pero sale adelante entonces ¿qué vas a hacer? ¿te vas a a a encerrar en ti mismo? ¿verdad? ¿vas a claudicar? no te lastimes ¿verdad? no creas barricadas no creas como cúpulas sigue adelante mucha gente dice ay pastor pero es que yo perdí a esta persona en mi vida se me fue y mire te voy a decir algo perder a alguien que jamás te quiso no es perder eso es ganar perder a veces como dice un técnico es ganar pero perder a quien jamás te quiso no es perder es ganar ¿verdad? ahora bien si las cosas no funcionaron no te martirices no te encierres ya no voy a volver a amar no voy a volver a querer a nadie todos los hombres son iguales mentira no todos los hombres son iguales te lo he dicho varias veces no digas eso ¿verdad? no perdiste a nadie te perdieron fue a ti ¿por qué tenemos que nosotros ser los que siempre perdemos algo? ellos fueron los que perdieron por eso me gusta a la gente cuando le dice suceden estas cosas traiciones te lo perdiste fuiste tú hay que tener esas ganas ¿verdad? ese sentimiento de recuperarse de nuevo mira una desilusión no es más que una situación que te ayuda a salir del lugar incorrecto te lo voy a repetir una vez más por favor y entiéndelo escribir está la palabra el pastor Miguel que te lo dice una desilusión no es más que una situación que te ayuda a salir de un lugar incorrecto te lo digo otra vez más o no te enredes una desilusión amorosa laboral empresarial financiera no es más que una situación que te ayuda a salir de un lugar incorrecto de pronto se nota tu lugar se nota tu persona mueve todo adelante mueve todo adelante eso es importante mira el fracaso es una nueva oportunidad para empezar con más inteligencia el fracaso es simplemente la oportunidad de empezar otra vez pero con mayor inteligencia ganaste tus lecciones ganaste experiencias así que mueve adelante no te castigues no te cierres de banda no digas no voy a creer verdad como la canción no me vuelvo a enamorar no lo hagas mire no te preocupes por las personas de tu pasado hay una razón por la cual no llegaron a tu futuro no te preocupes por las personas de tu pasado hubo una razón divina por la cual no llegaron a tu futuro tranquilo sin odiar a nadie sin pelear con nadie sin resentir a nadie verdad porque mucha gente dice pastor es que me dan ganas de devolver lo que me pagaron eso no lo hagas si eres débil tratarás de vengarte los débiles tratarán siempre de vengarse si eres fuerte vas a perdonar si pero te fues con la tercera si eres inteligente ignóralos sigue adelante con Dios simple y llanamente están conmigo amigos entonces en vez de generar esas barricadas con esas disilusiones más bien usa redirecciones reenfócate reinventate es lo que tienes que hacer recanalízalo tu fuerza es como cuando Gedeón se puso a quejarse contra Dios él dijo pero es que yo soy el menor el más pobre la familia verdad de Manasés que se yo Dios le dijo ve con esta tu fuerza con cual fuerza con la fuerza que te estás quejando ves y cambia las cosas no usa la fuerza para quejarte para quejar barricadas para quejar una cúpula tu propia burbuja recanalízalo redilígero verdad reenfócate verdad y no te bloquees más amén y lo último la sexta ya termino Abraham dice así nunca dudó que yo a Dios pues pues eso fue perdón y su confianza se hicieron cada vez más fuerte vamos a estar más fuerte en fe y alabó a Dios por sus bendiciones incluso antes de que sucediera y estaba plenamente convencido o seguro de que Dios era capaz de hacer cualquier cosa que hubiera prometido su reina palabra y alabó a Dios por sus bendiciones incluso antes de que sucediera ¿qué significa esto? alégrate por anticipado la fe siempre tiene una expectativa expectación la fe siempre espera lo mejor de Dios verdad date cuenta la frase antes de que pasaran esa es fe cuando tú das las gracias a Dios por lo que pasó es gratitud pero cuando das las gracias a Dios por lo que va a pasar es fe te lo voy a repetir una vez más cuando das las gracias a Dios por algo que pasó es gratitud pero cuando das las gracias a Dios por algo que va a pasar y que espera que pase eso es fe la forma mayor de la fe es que da las gracias por adelantado da las gracias a Dios por adelantado así que yo te doy las gracias por adelanto Señor que tú vas a solucionar todo esto Padre yo te doy las gracias que tú me has escuchado eso fue lo que dijo Jesús en la tumba Lázaro Padre yo te doy gracias que tú me has escuchado y Lázaro se levantó, pues tú también dale las gracias a Dios de quien siempre te escucha, dale las gracias de antemano de que Dios te la va a olvidar de todos tus problemas de todas tus batallas amén, de todas agradece a Dios, agradece a Dios y regocíste la Biblia dice en Isaías 54 regocíjate a usted y la que nos daba luz la que nunca estuvo de parto regocíjate, como una mujer que no tiene luz se puede agarrar como una mujer que nunca ha estado embarazada se tiene que alegrar tú tienes que entender que el gozo enseña nuestra fuerza, alégrate la mejor expresión de tu fe el mejor síntoma de poderte ver saber distinguir que estás creyendo por algo en serio, es tu gozo yo sé que viene yo sé que viene si tú estás esperando ese bebé pues deja pintar el cuarto el color del bebé que lo quiera no es que haya bebé colores sino que azul niño rosadito niña si tú quieres ese carro compra la panola compra el aceite compra el llavero pero sé expectante la fe es expectante muévete en fe muévete en agradecimiento y alégrate que viene es por eso que hay que cantar y no estar abatidos la tristeza nunca resuelve nada el gozo la línea directa entre la promesa y la manifestación te lo voy a repetir el gozo la línea directa entre la promesa y la manifestación gozate alégrate aprovecha este tiempo y de hecho cambia tu tu temperamento un poquito en esta cuarentena te toca reírte vamos ríese un poquito ahí pele la chapa vamos pele la chapa vamos vamos métale fe a la cosa jajajaja uh métale fe ríase 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 amén ríase en Dios eso es importante que lo tengas amén Y a Dios te va a dar todo lo que por adelantado le agradezcas. Gracias a Dios porque me has escuchado. Abraham, mira lo que hizo. Sí. Creció más fuerte en fe y alabó a Dios por sus bendiciones antes de que pasara. Alégrate por anticipado. Quiero que dice Romanos 12, 12 que tu esperanza te mantenga alegre. Deja que tu esperanza te mantenga que alegre. Sé paciente de tus problemas y ora constantemente. Alegría, paciencia y oración. Alegría, alegría, alegría. El gozo del Señor, que el Señor transmita gozo, que quede embriado de gozo, que venga una visitación del Espíritu Santo y te dé gozo a tu vida. No, pero yo me tengo que gozar aquí porque hasta las cortinas y hasta de hecho el baño de nosotros es la sábana nuestra. Pero alégrate, si nada sale bien, alégrate, 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 alégrate por anticipado. Vale, gracias a Dios de que todo va a orar para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y la sexta cosa es la liberación. Dios va a venir a tu rescate. ¿Verdad? Dios va a venir a tu rescate. Creo que está ahí. Hay varios tipos de liberación, pero por tiempo no voy a hablar de Dios. A veces, como Dios libera, ¿verdad? A veces viene la liberación de las circunstancias. Dios cambia las circunstancias y le da vuelta a las circunstancias. ¿Verdad? Esa es una manera en que Dios cambia todo. Y eso es lo que estamos creyendo, Dios, que cambia estas circunstancias. Pero a veces la liberación no viene de las circunstancias, sino viene de la persona. Dios no cambia las circunstancias todavía, pero te cambia a ti. Y yo creo que esa es la fase en que nosotros estamos. Dios muchas veces no cambia las circunstancias antes de cambiarnos a nosotros. Nuestra actitud, nuestra impaciencia, nuestra terquedad, ¿verdad? Y nosotros tenemos también que pedirle una liberación de nosotros mismos. Estamos pidiéndole a Dios que cambie a todo el mundo, que cambie el pan y la tierra. ¿Y cuándo le vas a pedir a Dios que te cambie a ti? Y cuándo le vas a pedir a Dios de que te bendiga y que cambie ese temperamento y cambie lo uno, lo otro, esa falta, ¿verdad? Cuando Dios te cambia aquí tu carácter, tu fe, tu paciencia, tus perspectivas, de siempre ser cínico, de siempre hablar mar, ¿verdad? Dios te quiere también cambiar a ti. En este momento voy a ir por favor a mi espósita que se venga por acá y me ayude a orar. Vamos a orar. Pongan sus manos hacia la pantalla y vamos a orar y vamos a estar creyéndole a Dios. ¿Entendiste lo de las fases? ¿Entendiste que Dios te va a bendecir y te va a cuidar? ¿Entendiste cómo es el asunto? Yo creo que esta prega es una de las más que me ha dado paz en mi vida, ¿verdad? Y hoy vamos a orar, ¿verdad? Y adorar al Señor. Adora al Señor un ratito y vamos a orar a tu discurito. Todo el mundo adora, ¿verdad? Deseo saber a qué huele tu ser El dulce aroma del cielo tener Que al salir la gente pueda ver que estuve en ti otra vez Que dice el cielo de mi vida y de mi ser Y revelame, ¿verdad? Y revelame, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice el cielo de tus planes para mí? Quiero responder a tu amor para mí ¿Qué dice el cielo de mí? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú de mí? Gracias por tu bondad Así es Gracias por tu amor, Señor Y hoy nos mantenemos firmes como Abraham, Señor Qué gran ejemplo nos has dado, Señor Nos mantenemos como él, firmes Mirando hacia el infinito, Señor Porque estamos conscientes de que tú cumplirás tus promesas Señor, te bendecimos, Señor Te bendecimos Yo creo que hoy es un tiempo que debes soltar toda tu ansiedad Así es Vamos Ya a medida que pasan los días Podemos empezar a experimentar mayor ansiedad Sí, sí, sí Y desespero Y desespero Y sí, pero yo creo que hay que soltar Vamos Soltar toda desesperanza Toda ansiedad El Señor dice que la suelta sobre él O sea que él es consciente de que como humanos Claro Podemos sentirla Pero lo que él no quiere es que tú la cargues Y esa desesperanza y esa ansiedad te puede producir angustia Te puede producir enfermedad Te puede producir dolores Así que dale al Señor Suéltale al Señor en el nombre de Jesús Gracias, Padre Soltamos toda ansiedad en el nombre de Jesús Toda ansiedad sobre ti, Señor Soltamos toda ansiedad sobre ti en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra, Señor Creemos tus promesas, Señor Creemos a tus promesas Y creemos que si tú le cumpliste a Abraham Nos vas a cumplir a nosotros, Señor Tú no nos vas a mentir, Señor Ayúdanos Ayúdanos a que nuestra fe no flaquee Y ayúdanos a descansar En tus promesas, Señor No en nosotros No en nuestra fuerza Sino en tus promesas En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Gracias, Padre Dale, dale Y por supuesto no podemos terminar Nuestra reunión del día de hoy Sin hacerte la invitación más importante Que es a recibir a Jesús en tu corazón Queremos, queremos que todo el mundo pueda ser libre De angustia, de temor Pero la única forma es teniendo a Jesús en el corazón Y si no lo has hecho Te pedimos que repitas con nosotros Estas sencillas pero transformadoras palabras Digamos juntos, Señor Te doy gracias por este día Hoy reconozco Que he pecado Y te necesito Confieso con mi boca Creo con mi corazón Que Jesús Es mi Señor Y es mi Salvador Gracias, Padre Por perdonarme Y por limpiarme de toda maldad Amén ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú de mí? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú de mí? ¿Qué dices tú de mi vida y mi ser? Y revelame ¿Qué debo hacer? ¿Qué dices tú de mi vida y mi ser? Quiero responder a mí Quiero responder A tu amor por mí ¿Qué dice el cielo de mí? ¿Qué dices tú de mi vida y 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 mi vida